Un amparo fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Alejandro Yamatey por parte del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. En este también se incluyó al ministro de Gobernación, Hendry Reyes, y el director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, para que garanticen el derecho a la manifestación a partir del 29 de julio en todo el territorio nacional. Dentro de este amparo, Rodas pide que para la múltiple convocatoria a manifestar se garanticen los derechos constitucionales en el denominado paro nacional. Comparezco a promover acción constitucional de amparo en defensa de los intereses colectivos y difusos. Por haberle sido encomendados, dice parte del escrito presentado ante el máximo órgano en materia constitucional. En todo el país se está convocando a manifestaciones. Además, en la ciudad capital se prevé que varios grupos colectivos se aglomeren en el centro histórico de la ciudad capital. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.